Hola amigos, ¿cómo vamos? Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo hoy van este día como el primero, como el único, como el último. La píldora de hoy se llama recular. Bueno, no se me escandalicen, eso es una palabra castiza. Recular es ir hacia atrás, verbo intransitivo, dicho de una persona, ceder de su dictamen u opinión. Sinónimo, ceder, cejar, cejar, desistir y transigir. O sea, cuadrar, echar para atrás, echar reversa. Acaba salió un fallo de algún juzgado, bueno, en segunda instancia, donde dice que el exalcalde Ibagué Andrés Fabián Hurtado tiene que recular. O sea, pedir disculpas y decir, no es cierto, no tengo pruebas de que un concejal es terrorista. Aparte de que sea él y que quiera ser candidato y que sea político y todo ese cuento, ¿qué saco como lección? En las redes, a mí a veces me van, que este es un ladrón, que este no sé qué. ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta cuando se publica algo en las redes que dice presunto. Solo un juez puede decir que usted es culpable, solo un juez de la república. Y aquí condenamos y crucificamos en las redes a diestra y siniestra. Eso es una invitación para ustedes y para mí. A mí a veces me mandan cosas, es que este es un ladrón, este no sé qué. Yo no reenvío eso. ¿Sabe por qué? Porque si esa persona pone una demanda y aquí no hay nada anónimo, que Zongo le dio a Borondongo, Carlos a Pepe, Pepe, todo eso queda. Todo eso queda guardado ahí en el internet. El internet no es anónimo. Ahí le pillan a uno, ahí saben hasta a usted que le gusta y que no le gusta. Entonces, ojo, es una invitación a tener cuidado. Uno no puede andar acusando personas así alegremente. Esto es muy irresponsable. Yo me privo de reenviar muchas cosas. Ustedes se dan cuenta, ahora cuando veo noticias malucas, macabras, o no tengo la certeza. Mire, qué día una niña se cayó. Un niño pelearon, entonces los otros los asusaron y la empujaron. Y esa niña cayó en una silla y se desnucó. Y yo dije, voy a mandar. Era un video fuertísimo. Lo que yo cometí, el error fue de no colocar. Ahí se coloca como una señal. Ojo, fuerte. O sea, para que si usted quiere verlo, ve. No, yo lo mandé. De una vez Facebook me amenazó hasta con quitarme el nombre. Y eso es válido. Porque eso incita al odio, porque es violento o algo. Manejar redes también tienen su ciencia. Esos no reenvíen como locos y que lo que les va llegando a enviar, 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 enviar. No, señor. Ojo, porque usted se puede ver envuelto en un problema judicial. O yo también. Es invitar a la prudencia. Para que no nos toque recular. Yo soy Carlos Gómez Monaguillo. Siempre les digo, las orejas más cercanas de mi boca son las mías. Que Jesús y María los bendiga. Chao, chao. Bendiciones. Gracias.